Chaituru, Chaituru, Chaituru Estas lindas melodías están hechas con amor Somos los traviesos de la Valdurria Canta Michael Salazar El solterito de Yauli Correa, Cachai, Caramuy, Pina, Toru, Chaituru Correa, Cachai, Caramuy, Pina, Baca, Chaituru Lugos, Ponche, Chai, Huán, Capiara, Puzai Murucha, Lina, Chai, Huán, Capiara, Puzai Que es soltera, Puzai Correa, Cachai, Huán, Capiara, 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 Puzai Que mira tu corazoncito Que el mujer es quichca Siempre con la gente linda de Cariwán Y a un río aunque abenica ¡Así! En una corrida 20 de septiembre Un toro matrero pretendió matarme Quedarme la vida ¡Ay, Poncho! ¡Punchito! Cuarenta de Capucho Salva la vida del toro matrero El toro del toro matrero ¡Jala, Jala ese toro! ¡Ese toro bravo! ¡Alberto de la Cruz Borga! Más conocido como Choro de Juan Tachi ¡Como baila! ¡Nas oteritas lindas! ¡Nas manchitas! ¡Namanha! ¡Não! ¡Misquiviche! ¡Que azúcar se aconda a terra! Es la garantía total De Corporación Geomaxi Internacional ¡Solo son opciones! ¡Dios! Tío no máximo salazar ¡Ese chicho! ¡Vamos bailando! ¡Vamos zapateando!